Gordo, casi 700 personas en la categoría Moonline, jugando solo tu server, streamer de 10, 20 personas, Argentina, Venezuela, Bolivia, ese bien hecho gordo. Mano, me alegra que la gente juegue el Muaren, weón, me alegra mucho, o sea, a mí, no es igual, gente, yo me sorprendo bastante, porque, miren, ustedes podrán decir juego viejo, juego de mierda, lo que sea, ¿ok? Pero, mano, mira, tenemos siendo un día de semana, un martes, a las 11 de la noche, tenemos 2.400 personas en un servidor, mano, 2.400, si les digo algo, y mira, fuera de esto, ¿ustedes saben cuánta plata me ha botado el Muaren hasta ahorita? Son conscientes de eso, miren, les voy a decir, les voy a dar cuenta, son aproximadamente 1.100 bips por 15, me ha botado como 16.000 soles, mano, un servidor, no, miren, se ha comprado como 1.100 bips, mano, miren, mano, y de esta huevada, yo voy a agarrar un gran porcentaje, y para invertirlo en torneos, huevada chera para la comunidad, mano, o sea, les digo algo, mano, me he quedado huevón, mano, me he quedado huevón de que la gente apoye tanto el servidor, mano, y de verdad, yo los voy a premiar, voy a hacer eventos chéveres, mano, yo, si el servidor sigue estable, la gente le vacila, yo me alquilo todo, todo, una cabina en Arenal y hago eventos chéveres, mano, y como les digo, o sea, para la gente que les gusta otro juego, WoW, Rakion, Wolf Team, lo que sea, mano, todo tiempo al tiempo, ahorita tómate la molestia de probar el servidor, tómate la molestia de intentar, si te gusta chévere, si no, no, y luego va a haber otros servidores, mano, o sea, luego va a haber otros servidores, yo les digo algo, algo que yo nunca les he contado, ya, la meta que yo tengo en mi vida, mano, es primero, comprar mi casa, mis negocios, y luego yo quiero ser un huevón que streamee, quiero hacer como tipo 4D, algo así, ser un huevón que simplemente streamee torneos, haga ligas, me quiero encarar de eso, ¿me entienden? Yo no quiero agarrar y seguir haciendo show, mano, yo creo que el show tiene un límite, yo creo que de acá a los 30 años ya de repente me veo haciendo mis torneos, mis ligas, ¿no? Eso es lo que quiero hacer, mano, de acá a los 30 quiero hacer ligas, dedicarme a mover el gaming en Perú, mano, ¿quién mejor que yo para saber cómo manejar, weón, el tema? Yo no sé de empresa, de esas cosas, pero mano, yo te digo algo, ¿cuántas veces Benjas, yo, Papita, otros streamers que veían torneos tenían mucho más viewers que las transmisiones oficiales? ¿Por qué? Porque no sabían mover sus fichas, no sabían invertir, querían economizar siempre y ganar malas organizaciones, y así el dote se fue yendo a la mierda en Perú, weón. El dote se fue yendo a la mierda, mano. O no, o sea, yo les digo algo, yo no voy a ser el que va a organizar todo, yo voy a ser el que va a dar las ideas, mano, el de las ideas, mano. Si tú no organizas tu CRL, o sea, yo voy a ser el que dé las... yo les digo algo, yo soy un... mi vida es un desorden, y eso lo sabe todo el mundo, pero las ideas que yo tengo en mi cerebro, la forma de trabajar, es buena, mano. Entonces, eso es lo bueno que yo tengo, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero hacer a futuro. No sabes declarar a la ZONAT y quieres crear una productora. Man, ¿tú te vas a ver si no sé declarar, weón? Yo estoy declarando ya, huevón. ¿Qué declaro? No sé cuánta plata. No sabes declarar.